¿A poco ya olvidaste aquellos encerrones, las noches de pasiones que con mi amor te dieras? ¿A poco no te acuerdas de cuando me llorabas y ansiosa me abrazabas para que no me fueras? Ya no trates de engañarte, si ayer cuando nos vimos después de tanto tiempo el que iba a ser humano, te plaste a saludarlo Resígnate mi amor, y aunque pase mil años No vamos a olvidarlo Porque me vas a recordar que era solo toda tu vida Que los amores que se dan entre cobijas nunca se olvidan Entre nosotros el amor se cocinó sobre una cama Y dudo que este tipo con quien vives hoy Igual que yo te apacijo en tus ganas Ya no trates de engañarte, si ayer cuando nos vimos después de tanto tiempo Que los amores que te plaste a saludarlo Resígnate mi amor, que pase el año No vamos a olvidarnos Vamos a cantar todos juntos, dice Porque me vas a recordar que era solo toda tu vida Que los amores que se dan entre cobijas nunca se olvidan Que los amores que se dan entre cobijas nunca se olvidan Que nosotros el amor se cocinó sobre una cama Y dudo que este tipo con quien vives hoy Cuando yo te apacijo en tus ganas Gracias, 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 gracias Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Y decía, no, no podía creer Con cien kilos de la vida Callían manos de la ley Con esa fatal noticia Se le partió el corazón Como era aquel hombre honrado El que ya se enamoró Vivió siempre la mentira El tráficante yo soy Y eso es la pura de esta copa Y échale copa que se escuche Al ver su madre llorando Yo le pregunto Mamita, ¿qué está pasando? Y ella le contestó Tu padre se hizo famoso Y lloro por la emoción ¿De qué me sirve el dinero? Con las rejas estoy Viendo como limosnero A Dios le pido perdón Perdí lo que más yo quiero Por mi maldita misión Escúchenme este consejo Los que le quieran entrar Este negocio es muy bueno La bomba puede tronar Cuando te ponen en el dedo Hasta no te pueden matar ¡Gracias! 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 Son dólares de los grandes y que borra más de rosa, me atiende como mi madre. Como tequila y coña, movidos los cantineros, cartones traigan más. Para todos mis compañeros, me veo como un sedentán en medio de los peceros. Por mi raza, que me gustan los corridos, las historias. ¿Ya se cansaron? Otro pedacito, ya nos vamos. A ver, echen su grito, pues. Un pedacito de este corrido, que los que van a salir en el nuevo disco, se llama El Fantasma del Viejito. Aquellas historias que nos contaban los abuelos. ¡Ale va! ¡Echen su grito! Arriba todas las viejas, mamacetas. Se escuchaban ladridos de perros, a la una de la madrugada. Y a lo lejos se escuchaba el trote, de un caballo que al rancho llegaba. Era un hombre de malas extrañas, y la muerte con él trabajaba. Llego el hombre tocando la puerta, a una casa de un bachón y grita. Y enseguida aparece un viejito, y sonriente de amable traída. Cuando en las noches, señor caminante, su motivo no trae felicidad. No es visita, contesta que rompe, tengo hambriento al igual que un perrito. Solo quiero pedirle unas gordas, luego voy a seguir mi camino. Lo que no imaginaba el viejito, y a su casa metía un asesino. ¡Gracias! 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 La droga salió del branco a las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaba Tal vez era respeto al convento pero nunca se lo imaginaba Eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaba La gente que estaba de turno en aquella inspección de Nogale Por lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarles ¿Qué de dónde tenían y qué traiban? Dijo el jefe de los federales ¡Eso! Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas de usted la trocan Son pesitos y leche de polvo Destinados para los huerfanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Y que se escuche ese grito raza ¡Arriba! 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 Díganme cómo se llama, si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana, la otra dijo me llamo Sorpresa Ahí vamos a cantar todas las razas todos juntos, vale, a ver cantando, todos diciendo Una dijo me llamo Sor Juana, la otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el habito a un tiempo, sacaron unas metralletas Y mataron a los generales y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas que ya no han regresado al convento Una cosa que se les aseguro, me llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas y que viven allá en Sacramento De Durango salieron dos monjas a las dos o tres de la mañana ¡Un, dos, tres! Gracias, gracias Gracias Y se los hagan, se los hagan, se los hagan, se los hagan Especialmente para la cumpleaños hermano, gaby Y se los hagan, mi papá reciente que se llama, Si vieras cuantas ganas, tengo Y cantanla todos, papá, ¡vámonos! Y se los hagan, y se los hagan, ¡un, dos! ¡Gracias! ¡No me vayas создas vueltas! ¡Y no vayas como uno! ¡No pueden leerme las personas que me entiendo y lloranmo! ¡No con donde00! ¡Cuántas heures espacios que dejó cojito curков!? No ves, no ves, cuantas ganas de conmigo de mi boca Siento que no me has tenido y me solto a la ropa Me imagino, duro en un mes saliendo Me lleno de griego de ganas de más que yo siento Ay, amor, 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 amor Amor, 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 amor Y me volvió, y me volvió, y me volvió Si te quedas, cuantas ganas de conmigo de mi boca Sabías conmigo de mi boca Si te quedas, cuantas ganas de conmigo de mi boca Siento que no me has tenido y me solto a la ropa Me imagino, duro en un mes saliendo Si te quedas, cuantas ganas de conmigo de mi boca Y me volvió, y me volvió, y me volvió, y me volvió Si te quedas, cuantas ganas de conmigo de mi boca Si te quedas, cuantas ganas de conmigo de mi boca Y me volvió, y me volvió, y me volvió, y me volvió, y me volvió Si te quedas, cuantas ganas de conmigo de mi boca Si te quedas, cuantas ganas de conmigo de mi boca Si te quedas, cuantas ganas de conmigo de mi boca Si te quedas, cuantas ganas de conmigo de mi boca Si te quedas, cuantas ganas de conmigo de mi boca Si te quedas, cuantas ganas de conmigo de mi boca Si te quedas, cuantas ganas de conmigo de mi boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy a ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo día antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que pongo mejos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en vivo Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha gracias Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Y comportamiento No, 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 no сво Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.